rata inmunda animal rastrero escoria de la vida a defensa humano te estoy cantando a ti maldita maldita ángel aguilar mira jota yo entiendo que para todos se nace y esa maldita llamada ángela que de ángel no tiene nada descarada maldita demonia escoria de la vida animal rastrera como eres capaz de destruir un matrimonio tan hermoso como es capaz que tú tienes las agallas el bendito valor de comentarle acaso en sus redes sociales que tú eras fanática de esa relación tú eras fanática de ese ripio tú eras fanática de saber en jena hasta que te la comiste destructora de matrimonio te digo algo esto está bueno para que televisa haga una novela yo había creído que rubí y teresa eran despiadadas pero ángel aguilar les ganó ni siquiera paola bracho de la usurpadora se atrevió a tanto qué conciencia qué valor yo no doy para eso piensa en esa pobre criatura que acabas de dejar sin padre porque destruiste un hogar así que el contenido de hoy se va a titular jota jota ramírez y la venenosa rd se suman a las fuertes críticas contra ángela aguilar señores porque no podemos aceptar y aplaudir este tipo de sinvergüenzada porque esto es sinvergüenzada esto es una rastrería cómo es posible que una mujer tan linda tan talentosa con un linaje de familia tan exquisito una reputación intachable hoy en día sea la causante de una ruptura familiar es por eso que en todas las redes sociales los fanáticos de cristiano dan y de caso están atacando fuertemente ángela aguilar y nosotros nos sumamos porque no podemos apoyar sin ver huensura eso estuvo mal hecho y tú sabes algo en este caso no es la infidelidad yo siento que es la burla porque no es de hoy o de ayer estoy ya pasando muchísimo tiempo venenosa mira ángela aguilar pome aquí pome aquí que necesito hablar con ella de frente te maldigo te maldigo mil veces maldita perra zorra barata y tú por lo menos podías esperar un tiempo determinado no dos semanas no un mes tú te estaba comiendo eso sin cuchar y sin tenedor a pura mano y vividora falsante eres mala eres la versión eres hija de satana no de pepe aguilar la hija de satán satánica que dios te perdone ve a la iglesia pide perdón porque tú no serás feliz no serás feliz porque tú te burlaste de caso cómo es posible que tú le vas a comentar acaso para luego cogerle el marido porque tampoco no es que en un santo de mi devoción ese es otro maldito que no sirve para nada y quizás es un favor que tú le estás haciendo acaso llevándote esa basura esa cosa ese desecho que solamente tú te atreves a reciclar maldita bellísima pero insegura el diablo vestido de mujer eres tú mira yo te digo algo ojalá que este tipo de sucesos le sirva de experiencia y de aprendizaje acaso y también a todas esas mujeres sí sí me entiendes que puedan entender que en la vida pasan cosas buenas y también cosas malas y de tú tienes un aprendizaje por ende tienes un crecimiento de vida no debemos apegarlos a nadie en señores y por eso es malo juzgar muchísimas personas juzgaron a nuestra prima belinda y hoy en día se demuestra quién fue el tirano el villano el malo de esa novela en todo momento fue cristian nodal porque te digo algo la ángela aguilar es una satánica repítelo satánica satánica pero el cristiano es un demonio 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 porque te digo algo como es posible que un hombre a poco tiempo a pocos meses de haber construido un hogar puede dejar o permitir que alguien lo destruya porque si no pensó nunca en el futuro y en el bienestar tanto físico como mental de itán creo que si inti se llama la niña pobre nuestra sobrina inti pero inti despreocúpate que aquí tú tienes una tía y un tío para darte mucho cariño y amor y apoyar acaso para que continúe con tu crianza hoy en día acaso es la burla de todo el mundo ahora bien caso no es víctima de nada tampoco caso es una mujer fuerte resiliente fuerte una hembra 4x4 que puede como absolutamente todo porque con el simple hecho de estar en el nivel donde usted se encuentra y la fama que usted tiene a puro pulmón usted es capaz de salir de esta prueba porque esto es una prueba no dar simplemente era camino no destino y qué bueno que tú lo descubriste así y a tiempo ya tiempo porque no seguiste perdiendo tiempo en esa escoria humana ahora a mí lo que a mí lo que de toda esta escena y de toda esta obra de teatro toda esta película lo que me encanta es que él dice que él que él ama ángela dos semanas porque tiene que ser dos semanas no mi amor porque cuando tú no pero ahora te voy a decir puede ser que la ame porque entonces eso quiere decir que su relación no tiene dos semanas su relación tiene muchísimo tiempo ahora mismo están circulando en las redes sociales un carrete de fotografías y vídeo donde podemos ver tanto ángel aguilar como a cristiano dar hace muchos años o sea en su adolescencia tal vez yo saco mi hipótesis estos dos tuvieron un noviazgo de la infancia y siempre se mantuvieron juntos cuidado jota jota porque yo te voy a decir algo según la experiencia con las amigas que he tenido y recordándome de los sucesos que pasaban en la adolescencia cuidado si cristiano dal fue quien le quitó la virginidad ángela es posible y quizás ella quedó con ese trauma y esa esperanza de que ella podía formar una familia y por eso quizás ella le aguantó todo porque yo todo es una vaina que también como yo voy a aguantar que tú te coja brinda que tú te coge el diablo que tú te coja actuar que tú quieras tenga hijos después de tantos años y entonces yo dije que bueno entonces angie ángel aguilar te tengo una recomendación mi amor usted va a ir para donde una psicóloga y va a iniciar una terapia de amor propio porque no te sale más nada mami porque tú permitir todo esto que ha hecho cristiano dar y hoy en día estar con él como si nada eso habla muy mal de ti de cristiano dar no vamos a hablar porque porque es un hombre y la sociedad es un hombre que eso hay que acabarlo aquí también eso conmigo no funciona es que es un hombre que porque tú seas hombre que tú puedes ser infiel que tú pues mentira el mismo derecho que usted tiene lo tengo yo eso es eso hay que romper esto no se trata de derechos señores esto se trata de respetar se trata de valorar sabes de tener sentido de pertenencia y tener claro lo que es la familia la familia es la base de la sociedad y este consejo va para cristiano dar y también va para todos los que nos están viendo los hombres valoren a sus esposas y si ya tú estás consciente que ya la relación no va para más termina la pero como hombre no haga sufrir a esa persona que es tu compañera de vida jota jota si tú conoces a alguien y tú sabes que quizás es solo un momento porque uno sabe que cuando es un momento cuando la vaina va en serio si tú sabes que era algo pasajero no la embaraz un niño no es no está mal excelente reflexión no está mal un bebé nunca será mal para una madre pero si tú sabía que solamente tú ibas a usar acaso para entretenerte para pasar el tiempo no me venda sueños díselo esto es solamente pasar un rato nos cogemos disfrutamos vamos de viaje pero ahora me la dejaste sola con mi sobrina ente y eso tú lo vas a pagar la va a pagar la va a pagar lo que para hecho tiene que pagarlo usted suscríbase a la meca continúe viendo nuestros contenidos de la y comparta porque viene más contenido señores esto es la meca urbana